Pues cada mes un millón de personas cumple 60 años con lo que al menos por definición de edad pasan a engrosar la lista de ancianos. El maltrato a este grupo de población es una situación que tiene probabilidades de crecer, teniendo en cuenta que según cálculos de Naciones Unidas, la población mundial mayor de 60 años se duplicará para el año 2025, llegando a ser el 12% de la población mundial total. Jorge Jacinto Rodríguez, asesor regional de salud mental de la Organización Panamericana de la Salud, bienvenido. Muchas gracias, es un gusto. Bueno, ¿cómo es la situación de los ancianos en América Latina? Bueno, América Latina, al igual que el resto del mundo, es un continente que se va envejeciendo. Hoy en día tenemos una expectativa de vida en América Latina y el Caribe que ronda los 73 años aproximadamente. Se calcula que en todo el continente tenemos un 9% de población mayor de 60 años y que en los próximos años va a incrementarse hasta el 14%. Es decir, que vamos a tener una población envejecida y vamos a tener que afrontar los retos y desafíos que implica la atención a esa población, tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista de la salud pública también. ¿Y qué tiene identificado la Organización Panamericana de la Salud respecto al trato que se le da a los ancianos en el continente? Bueno, el tema del trato tiene muchas facetas o ángulos, porque muchas veces se piensa solo en el maltrato físico, el golpe, la lesión externa, la herida o incluso los crímenes contra ancianos. Pero hay otras modalidades de maltrato que a veces son mucho más sutiles o más imperceptibles por la sociedad, pero que también son modalidades de abuso y de maltrato contra una población que es más vulnerable que el adulto mayor. ¿Como cuáles? Como el abuso muchas veces psicológico cuando se insulta, cuando se le dice palabras o ese, cuando se maltrata desde el punto de vista verbal e incluso cuando no se habla o no se dice nada y se hila al anciano. También es una forma de rechazo expreso y eso sumémosle muchas veces el rechazo, el maltrato social, la discriminación, el abuso referente a las propiedades económicas del anciano, que muchas veces son mal usadas o usadas sin su consentimiento. Así que hay muchas modalidades de maltrato que no solamente atañen al maltrato físico y que tienen un impacto determinado. ¿Y cómo se puede identificar cuando un anciano está siendo maltratado? Porque leían en un documento que ustedes nos enviaron que muchos se callan ese maltrato por temor a quedarse completamente solos. Entonces hay una serie de pautas, por ejemplo, que el anciano y su cuidador no se miren a los ojos, que aparezcan rasgadas prindas, por ejemplo, untadas de sangre y otra serie de indicios que podrían darle a la persona que está interesada en cuidar del anciano la pista de que ese anciano está siendo maltratado por su cuidador o en un asilo. ¿Cuáles son esas otras pautas a observar? Efectivamente, Claudia. Hay que buscar lo que se llaman signos directos e indirectos de maltrato o abuso, que pueden ser algunos de tipo físico, como lo que usted señalaba. Por ejemplo, lesiones de rasgadura, moretones o hematomas, golpes en el cuerpo. Pero también pueden haber signos indirectos de tipo psicológico, por ejemplo, el aislamiento del anciano, la apatía del mismo, la depresión. Tenemos que considerar que un 20 o un 30% de la población anciana puede estar manifestando síntomas de depresión, desde depresión ligera hasta depresión más intensa. Y muchas veces detrás de una depresión hay una situación que la está ocasionando y esta puede ser el abuso o la poca consideración o la mala calidad de vida en la que vive el anciano, que es también una forma de maltrato o abuso. O incluso movimientos bancarios insospechados que podrían indicar que hay un maltrato económico de parte del cuidador. Ahora, ¿cómo en América Latina ha ido entrando poco a poco esta tendencia de poner a los ancianos en asilos, en asilos donde supuestamente estén bien? ¿Cómo escoger un buen sitio para un anciano? ¿Cómo, qué pautas seguir para saber si ese es un sitio adecuado donde lo van a tratar bien? Si es que nadie de la familia se puede hacer cargo de un anciano. Bueno, debo decir que en primer lugar el sitio más apropiado a escoger es la propia familia. Es decir, hay que tratar de evitar al máximo la institucionalización del anciano. La institucionalización siempre tiene inconveniente y a la larga puede tener un impacto negativo en la vida del anciano. Hay ocasiones en que no hay otra alternativa, pero siempre que pueda la familia aceptar al anciano, el medio donde puede estar mejor cuidado, mejor atendido, con el amor, en su medio habitual es la propia familia. En América Latina y el Caribe tradicionalmente nuestras familias eran las llamadas familias sombrillas en las que en una casa convivían varias generaciones y el anciano se veneraba y se cuidaba por la familia. Lógicamente los tiempos modernos a veces pues traen que la familia se vuelva más nuclear y las nuevas generaciones no tienen el tiempo y las condiciones para atender a los adultos mayores de su familia. Pero hay que rescatar un poco de la tradición familiar en la protección del anciano. Ese es el primer elemento que se debe tratar de fomentar. Claro. Bueno, en materia de legislación, ¿cómo están nuestros países para proteger a los ancianos? Bueno, en tema de legislación se ha avanzado mucho indudablemente en las últimas décadas. Hoy en día hay instrumentos en el campo internacional, sobre todo en el campo de los derechos humanos, para proteger a las personas con discapacidad. Distintos guardados instrumentos que la mayoría de los países del continente americano lo han ratificado y están obligados por ende a adoptarlos y a establecer las legislaciones. Y regulaciones nacionales pertinentes. Sin embargo, todavía es un tema en el que debemos avanzar en términos de legislaciones nacionales adaptadas a estándares más modernos, a los modernos estándares de derechos humanos y las regulaciones correspondientes. Es decir, que estamos, podríamos decir que a medio camino todavía. Estamos en un terreno en el cual todavía hay que avanzar. Pues señor Jorge Rodríguez, asesor en salud mental de la Organización Panamericana de la Salud. Muchas gracias por acompañarnos y bueno, vale la pena pensar la pregunta que hacíamos antes de venir a esta entrevista. Si los ancianos que tenemos a nuestro alrededor estamos maltratándolos en alguna medida, que no es solamente darles golpes ni gritarles, sino aislarlos, dejarlos de hablar y sacarlos del núcleo familiar. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias. Gracias.